Pará, y si lo somos, perreo Pará, y si lo somos, perreo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Levanta la manita en el aire, muévela Y darte una vueltita ligerita Ay mamá Dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Quiero ver como todas las cachorras lo veneran Levanta la manita, darte una vueltita Dale mamacita Ay pam Tu ponte floquita que te rinocita Para la colita Ay pam Levanta la manita, darte una vueltita Dale mamacita Ay pam Tu ponte floquita que te rinocita Para la colita Ay pam Te gusta el fun perrita Quiero, 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 quiero Ver todas las meninas Tremendo popos Popos, popos Popos, popos Popos Tremendo popos Popos, popos Popos, popos Popos, popos Popos, popos Peraí, peraí, peraí Así no, bebê Mais rápido, vai Yo estoy soltero Yo hago lo que quiero Yo te lo hice Bye, bye Nos vemos Are they so many noise? Vamo' a ponerla vacila en el combo Vamos a darle 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 Ella quiere tirado en los cuatro del hotel Y tumba la catum, balacatum, balacatum Y tumba la catum, balacatum Y tumba la catum, balacatum Y tumba la catum, balacatum Ya fue, vamos a romperla de una vez Y lo pa'lante retumbando Y ese toto rebotando Esa guacha sí lo está meñando Ay que rica esa mini mamá Ella quiere bien el liento pa' atrás Quiere que la agarre suave, 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 suave Quiere que la agarre suave, 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 suave Eeeh, todo pa' bajo, mami todo pa' bajo, todo pa' bajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a matarnos! 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 ¡Vamos a matarnos!